Bueno, pues Shalom Rastafari. Continuamos con la lectura semanal Rastafari, número 44, titulada en el hebreo, como habíamos mencionado, de Barim, y en el etiopía, en Agirachéu, al yehneu, pero más importante para nosotros en el español, titulado Las Palabras. Ahora queríamos hacer un, repasar un poco la porción, una de las porciones dentro del Nuevo Testamento, que se trata de Saúl, eventualmente recibiendo el cambio de nombre, lo reconocemos como Paúl o Pablo. Pablo. Entonces, como mencionamos, esta lectura semanal Rastafari, número 44, esta lectura o estudio bíblico de sábado, inicia para nosotros lo que es el libro quinto de Moisés. Entonces, comúnmente llamado Deuteronomio. Entonces, solo queríamos, no recordamos por qué, pero vamos a empezar con el libro de Deuteronomio, el primer capítulo y el verso número 16. Bueno, sí es necesario entender que en estos tiempos se establecerán jueces, así como en el principio, y entonces Rastafari mantiene esa responsabilidad como jueces, y creo que por eso es que vamos a empezar de, bueno, del verso número 13, dice, Dame de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho, y tomé los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y púselos por jefes sobre vosotros, jefes de miares y jefes de cientos y jefes de cincuenta, y cabos de diez, y gobernadores a vuestras tribus. Y entonces mandé a vosotros jueces, diciendo, Oíd entre vosotros, hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano, y el que le es extranjero. No tengáis respeto de personas en el juicio, así el pequeño como al grande oirás. No tendráis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa, que os fuera difícil, la traerás a mí, y yo lo oiré. Entonces, os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habías de hacer. Y partidos dejó reto. Bueno, vamos a repetir ese verso número dieciocho, porque nos damos gracias, porque en otra presentación nos hicieron, nos recordaron o nos llamaron la atención correctamente, y damos gracias por ese acto necesario, que habíamos leído un verso equivocado, en la manera equivocada. Entonces, por causa de eso, para que vean que sí lo mantenemos en mente, y que estamos muy agradecidos porque unos estén poniendo atención, y así es el trabajo, uno debe de corregir al otro, y en espíritu, en verdad, no tenemos ninguna dificultad recibiendo el juicio, que al cabo es de Dios. Entonces, por tener eso en mente, vamos a repetir ese verso, no estamos seguros si lo leímos bien. Entonces dice, os, de hecho, vamos a leer todo, porque ya habiéndolo traído frente a nuestra conciencia, nos acaba de recordar que debemos de tener más paciencia, y leer esto con tranquilidad, por la misma razón que hemos explicado. Entonces, verso número 13 del capítulo 1, libro de Deuteronomio. Dame de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondiste, y dijiste, bueno es hacer lo que has dicho, y tomé los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y púselos por jefes sobre vosotros, jefes de míares y jefes de cientos y jefes de cincuenta, y cabos de diez, y gobernadores a vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermana, y el que le es extranjero. No tengan respeto de personas en el juicio, así al pequeño como al grande, oirás, no tendráis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuera difícil, la traerás a mí, y yo la oiré. Os mandé, pues en aquel tiempo todo lo que habías de hacer, y partidos de Jorret anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habías visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová y Ajo, nuestro Dios, nos los mandó, y llegamos hasta Cadez Barnea. Entonces, queríamos, de hecho, nuestro objetivo principal era llegar a Cadez Barnea para entonces empezar a compartir lo que teníamos en mente. Pero esto de los jueces es, creo que el tema tal vez cambie de esta presentación, pero es importante porque como Rastafari somos a quien se le ha revelado la manifestación de Dios como hombre en gloria, y en forma de su majestad imperial, el amado y Jael Selassie, la primera fuerza de la Trinidad, o el primer Jael Selassie. Entonces, por cual razón, al recibir eso, tenemos el completo entendimiento, aunque es necesario comer o bautizarnos en la palabra, bañarnos, y no nomás poquitas gotitas de agua, sino hundirnos en la palabra para poder entonces expresar el conocimiento que se nos da al recibir la revelación del Padre Dios en gloria, resucitando a Jesús Cristo, al Espíritu de Jesús Cristo, dentro de todos aquellos que han sido elegidos para poseerlo. Entonces, como eso significa que nosotros tomamos la posición como de los levitas, o los sacerdotes, y es para ser tipos jueces entre las áreas respectivas en donde nos encontramos, y guiar a los demás al camino que es correcto. Entonces, esa es una responsabilidad muy grande, pero en Jesús Cristo entregamos todo peso a Él, y el yugo es liviano, el yugo de la obra que hemos de cumplir. No es pesado si entregamos todo a Jesús Cristo, quien carga nuestra cruz, se podría decir. Entonces, es necesario entender esto de los jueces, pero debemos de estar aprendidos, como dice aquí en las Escrituras, Entonces, dice, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Entonces, es necesario entender y recibir la sabiduría a través de la Escritura, y ser expertos. Entonces, aunque nuestro ser experto es un poco diferente al estándar que el mundo reconoce como experto, en la gracia y en la compasión que se demuestra ante nosotros, en el Espíritu de Jesús Cristo, todo trabaja un poco diferente, pero sin embargo, es perfecto, y nos convertimos en expertos, pero en Jesús Cristo quien nos corrige en el momento, a todas horas, a todos tiempos. Entonces, no hay de qué preocupar al respecto, la actitud que tenga el mundo, o el pensamiento que cargue el mundo al respecto, el significado de ser experto, no es necesario, pues, atenernos a esa opinión, y reconocer que en el Espíritu, recibiendo a Jesús Cristo, el ser experto solamente es parte del ser. Entonces, solo queríamos distinguir en las formas, o sea, distinguir entre lo que piensa el mundo, y lo que es verdad. Y entonces, para que nosotros tengamos la comodidad de no tener que preocuparnos, o tal vez huir, pensando que es algo difícil, y que tal vez no somos capaces de lograrlo. Y es así, pero no malinterpreten, o sea, las palabras que presentamos, o sea, si es así, pero cuando uno no está en el Espíritu de Jesús Cristo, entonces cuando uno recibe a Jesús Cristo, entonces todo cambia, y entonces sí somos capaces de lograr todas cosas. Él estando con nosotros, o sea, teniendo al más alto a nuestro lado, allá a Rastafari, en Jesús Cristo, no tenemos enemigos, pues no tenemos dificultades en las cosas que hemos de lograr, que quede claro, y de hecho es parte de lo que originalmente teníamos pensado compartir, y es el no temer, el no tener miedo. Puede parecer ser algo inalcanzable, pero en Jesús Cristo es muy alcanzable. Las cosas que alguna vez eran altas, han sido, al Jesús ser levantado, exaltado en la cruz, como la levantaron, las cosas que eran altas, han sido traídas hacia abajo, y las cosas que eran menos, que eran pocos, poco, que eran débiles, que eran menospreciadas, oprimidas, esas cosas se han exaltado en Jesús Cristo. Entonces tenemos el, ¿cómo se dice? La construcción del tabernáculo, o sea, el alzar el tabernáculo, entonces no hay enemigo frente a nosotros, teniendo al más alto en Jesús Cristo a nuestro lado. Entonces, continuando, para, ¿cómo se dice? Para dar un resumen de lo que acabamos de decir, es no debemos temer o tener miedo. Las cosas están hechas solo desde vivir la experiencia, y antes de que nos adelantemos a ese tema, es necesario entender perfectamente esta escritura que nos dice que no debemos de respetar a personas, no tengáis respeto de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oirás, no tendrás temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Entonces, por eso es que nosotros declaramos las cosas que declaramos de la manera que las declaramos, porque tal vez no les parezca el mundo, pero es la manera en que debemos de ser, no respetar al rico por tener dinero y no, ¿cómo se dice? Y no tener, bueno, olvidamos, vamos a adelantarnos, porque olvidamos exactamente como iba ese dicho, pero ni al pobre, ni al rico, ni al pobre por ser pobre, ni al rico por ser rico, o sea, nuestro juicio debe ser justo, sin respeto a personas, y al cabo es que el juicio es de Dios. Entonces, eso debe de quedar muy claro, no debemos, nuestro sí debe ser sí, nuestro no debe ser no, nuestra comunicación debe ser sí, sí, o no, no, y algo más que eso viene del impostor, del engañador, del diablo, el mentiroso. Entonces, cuidado con eso, como Rastafari, tenemos amor por nuestros compañeros Rastas, pero en esa actitud, sin el deseo de arrepentirse, y tener un cambio de actitud, o cambio de mente, no podemos continuar permitiendo esas cosas, pretender ser, si sabemos que no son, entonces, por más que amemos a nuestros compañeros, o eres Rastafari, en espíritu y en verdad, o no lo eres. Entonces, eso, esa posición debe ser firme, debemos estar firmes, aterrizados firmemente en esa, en esa verdad, pero no es decir que, que no somos capaces, o que no debemos ser capaces de compartirnos, comportarnos, disculpen, comportarnos en tal manera que, que abrimos un camino para hasta aquellos que, que se oponen a ellos mismos, no necesariamente se oponen a nosotros, que lo que es, es, siempre ha sido y siempre será, sin embargo, se oponen a ellos mismos, entonces debemos de ser capaces de, de encontrar la manera de, de amarlos, de entregarles las palabras, sin, 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 que se sientan esforzados, y que entiendan la manera, de la manera más correcta, y más, más amorosa, que los amamos a entender, lo que es, y, 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 y así ellos solo, am, eh, quieran, quieran regresar a lo que, a lo que es, am, verdad, am, no estamos seguros si, si explicamos esa idea, am, con claridad, pero, am, eh, sin embargo, hay gente que se opone a ellos mismos, y, y no debemos, debemos de comportarnos, y enseñar en una manera que, que, que sea, en ningún otro espíritu más que en el de Cristo, con amor, y, y así, entenderán, entonces no necesariamente tiene que ser, am, enseñándoles a la forma de estarles diciendo, y diciendo, sino, am, comportarnos de tal manera que, que, es inevitable, am, eh, notar, o, o poder ver, o darse cuenta de que, de que lo que, lo que uno es, en espíritu y en verdad, es correcto, y entonces eso en sí, mo, motiva, a las gentes a querer acercarse a eso, am, ya cuando todas otras, am, maneras han, han fracasado, el, el camino que uno vive, y el camino en el que uno se mantiene, siendo el correcto en Jesús Cristo, recibiendo al Padre, Jalé Zelazo primero, entonces eso, esa vida, am, ejemplar, es, lo que, lo que motivará, am, inevitablemente aquellos quienes son capaces de ser motivados, entonces, am, y de hecho eso igual, am, sin saberlo, o sin estar consciente de lo que acabamos de decir, aplica exactamente a lo que, a lo que se contiene dentro de, de la lectura, semanal Rastafari número 44, titulada las palabras, entonces, hay una manera, am, llena de compasión, que, que podemos entregar ese amor a nuestro pueblo, eh, las palabras a nuestro pueblo, am, hay una cierta manera, y solo en Jesús Cristo la podemos lograr, entonces, am, hay una, hay un, ahorita, eh, vino a mente, un, unas palabras de su majestad imperial, donde dice, am, y no deberíamos de irnos a, eh, vamos a, a, a mantener, tener esa idea guardada, y entonces, am, cuando lo recuerdamos exactamente, la traeremos al frente, am, olviden, esa, esa pequeña, am, distracción, pero, es un, es un, son unas palabras muy fuertes, en donde, am, expresa su majestad imperial, el, su amor por, por lo que es su gloria, y que ha testificado ser su gloria, am, las escrituras, las santas escrituras, pero, por lo pronto, am, siendo que, de que habíamos, am, incluir, en nuestras, en nuestras, en nuestras, en nuestras, presentaciones, pero, desde el momento que empezamos, este, esta grabación, todo cambió, entonces, am, vamos a finalizar con esto, y, y vamos a empezar de nuevo, en otra presentación, a, a cubrir esos detalles, que queríamos compartir, am, originalmente, entonces, el primer libro de, de Timoteo, o, o, ok, la primera pistola del apóstol San Pablo, a Timoteo, entonces, capítulo 3, se requiere leer los versos, am, 1 al 7, y los vamos a repasar, siendo de que, eh, esto está, esto es exactamente lo que, lo que se requiere de, de un juez, entonces, un juez, pudiéndose, llamar de, de manera, am, como le dicen, obispo, creo que les dicen, obispo, um, bishop, y, igual, sigue siendo, lo mismo, un elder, un elder, un sabio, o, o, un antiguo, o como decía, un anciano, entonces, capítulo 3, a la primera pistola del apóstol San Pablo, a Timoteo, eh, verso 1, palabra fiel, entonces, eh, pasamos ahí rápidamente las palabras, la palabra fiel, um, algo que, que es interesante notar, es que, eh, el más alto, eh, nos trata de enseñar, a través de muchas diferentes semejanzas, um, muchas diferentes, ah, metáforas, o sea, nos trata de enseñar lo mismo, a través de muchos métodos, entonces, um, eh, el libro de Deuteronomio, primer capítulo, estas son las palabras, a través de la palabra, y luego, eh, tenemos, eh, en los profetas, de hecho, um, eh, la porción requerida, estudiar, para la lectura, número 44, eh, titulada, las palabras, eh, es requerido, leer el, el, el libro del profeta, el libro del profeta Iséas, primer capítulo, eh, versos 1 al 27, y entonces, eh, inicia diciendo, visión de Iséas, hijo de Amos, la cual vio sobre, Yuda y Jerusalén, entonces, eh, viejo testamento, estas son las palabras, y, y luego tenemos, en los profetas, la visión, esta es la visión que vio, Iséas, y ahora, en, en el Nuevo Testamento, con Jesús Cristo, tenemos la manifestación, la palabra, eh, hecha, el verbo, hecho, o, bueno, pausen esa idea, o mantengan esa idea, de una vez la vamos a, a repetir, correctamente, dice, en el principio, era el verbo, y el verbo, era con Dios, y el verbo, era Dios, este era en el principio, con Dios, todas las cosas, por él, fueron hechas, y sin él, nada, lo que es, hecho, fue hecho, en él, estaba la vida, y la vida, era la luz, de los hombres, y la luz, en las tinieblas, resplandece, más las tinieblas, no lo comprendieron, fue un hombre enviado, de Dios, de hecho, no encontramos exactamente, lo que queríamos decir, ok, pausen un segundo, de hecho, es que, en el inglés, se escucha diferente, disculpen por, por esto, pero, pero igual, damos gracias por esto, porque, aprendemos, ok, dice, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God, the same was in the beginning with God, all things were made by him, and without him, was not anything made, that was ok, ok, al parecer, ok, 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 damos gracias, por la paciencia de algunos, pero, si está dentro del, del santo evangelio, según San Juan, pero, era el verso 14, que estamos buscando, entonces, el santo evangelio, según San Juan, capítulo 1, verso 14, y aquel verbo, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del, unigénito, del padre, lleno de gracia, y de verdad, entonces, ah, eh, disculpen, eso era lo que, lo que, ah, queríamos, traer al frente, pues entonces, viejo testamento, las palabras, a los profetas, las visiones, el nuevo testamento, la manifestación, el verbo, hecho, 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 como dice, el verbo, hecho, hecho carne, y ahora, vamos a, ok, queríamos revisar algo, rápidamente, y si, para todos, que, aquellos que estén curiosos, solamente queríamos ver, en el inglés, porque dice, y vimos su gloria, gloria como, del unigénito, del padre, entonces, queríamos ver, si decía lo mismo, en inglés, y si lo dice, entonces, ah, eso, eso nos, nos, ah, nos adelanta, a, a, el pensamiento, que, que, ah, que inició, antes de, de repasar, todas esas, bueno, esas semejanzas, esas maneras de enseñarnos, del más alto, lo que había venido a mente, era que, que, como dice, palabra fiel, es, palabra fiel, es, es, fiel, 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 que vino a mente, lo que estábamos pensando, era algo como, el amén, el verdadero, y, 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 fiel testigo, es Jesús Cristo, entonces, habiendo, recibido, la manifestación, y, entonces, como, todo está en línea, todo está alineado, con lo que habíamos mencionado, ah, eh, hace unos minutos, a veces, no con la palabra, van a entender, nuestros compañeros, a veces, no con la visión, van a poder recibirla, van a escuchar, pero no poder, descifrar las palabras, que se dicen, entonces, van a escuchar, pero no van a entender, es como el rastas, los rastas, ah, escuchan la voz de su majestad imperial, pero no escuchan, porque no pueden articular, la significancia de esas palabras, y el contenido, y lo que significa, entonces, escuchan, pero no lo escuchan, unos no van a poder recibirlo, a través de las palabras, la visión, unos lo miran, ven las, o sea, lo, ven la visión, ah, que están grabadas, en la, en, en, hoy en día, en, en, video, en los tiempos anteriores, en las mentes de los profetas, las ven, pero no lo ven, entonces, es necesario que, 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 sea revelado, su majestad imperial, Jalí, se la hace primero a la gente, porque el mundo lo ve, pero no lo ve, lo escucha, pero no lo escucha, los rastas, lo ven y lo escuchan, pero no lo ven y no lo escuchan, y ahora tenemos en Jesús Cristo, por eso es tan necesario, por tener que recibirlo, y aceptar que él es el hijo, de Dios, eh, teniendo el ejemplo, eh, los compañeros no siempre entienden con las palabras, ni con las visiones, pero cuando ven la vida, ejemplar de un tipo, les empieza a interesar, y si eso no es suficiente, eh, no hay más de que hablar al respecto, los tipos esos, pero, pero a veces es el, el actuar y vivir de una manera, en donde no, no intentamos, o no nos esforzamos a querer, eh, forzar la verdad, ante a unos, simplemente en la manera de vivir, eh, en el espíritu de Jesús Cristo, eh, brota, una, un pensamiento dentro de, de los compañeros, o de los tipos, eh, de que tal vez algo hay cierto, hay algo verdad, hay, hay, existe algo cierto, eh, detrás de este, de este, de esta, de este ser, y es el, el camino, la manera en que debemos de comportarnos, eh, generosamente, eh, llenos de compasión, y, y, y con mucho amor para, para la humanidad entera, entonces, eh, si somos duros con aquellos que están un poco entendidos, es porque están un poco entendidos, eh, que, que, eh, por si algunos, eh, piensan que en algunas situaciones somos, ah, muy duros, pero, es, es diferente, entonces, aunque podemos estar equivocados, si sabemos que tal vez lo estamos en ciertas ocasiones, pero sin embargo, es lo que ha sido, y, y tenemos, y tenemos que continuar, entonces, ah, primer, eh, epístola de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, y, y dice, palabra fiel, entonces, Jesús Cristo siendo, el, el verdadero y fiel testigo, ah, palabra fiel, esto es palabra fiel, ah, o sea, el entendimiento verdadero, y fiel a lo que, a lo que se requiere de un rastafari, si alguno, apetece, o, o, si uno desea ser un, un juez, o uno desea ser un, un elder, elder, o un anciano, o uno visto, como dice aquí, buena obra desea, porque uno al recibir el amor, eh, no porque uno entiende que es amor, sino por haber sido amado primeramente, uno entonces puede amar a los demás, y entonces uno, sin estar preparado, sin, sin saber mucho, uno desea ser, encargado de un, de una iglesia, y una iglesia no es un templo, sino, ah, es, es, es el templo, el cuerpo humano, ah, donde habita, el más alto, si, si es que lo permitimos, permitimos, y, y cumplimos los requisitos, para, para, para lograr, que eso sea así, entonces, cuando uno, es amado, entonces uno quiere amar, y uno toma, quiere tomar la responsabilidad, unos la tomamos, sin estar listos, o preparados, sin embargo, el, el amor, y, 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 y la fe, nos impulsa, a empezar a hacer cosas, que, que, de alguna u otra manera, no lo hubiéramos hecho, y nosotros testificamos a eso, personalmente, porque, al principio, o sea, solo, lo único que queríamos, es ayudar a nuestro hermano, ya, don, gracias a ti, eferri, porque, oíamos que, 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 requería de, de, de ayuda, y nos, acabamos de recibir el mensaje, o sea, completamente nuevos, a, a todo esto, pero sin embargo, queríamos, y queríamos, y, y, y lo hicimos, con lo poco que, que sabíamos, con lo, o lo que sea que íbamos aprendiendo, lo íbamos compartiendo con, con todos, y, y nos pusimos, nos arriesgamos, y, y, damos gracias, que no cometimos, um, errores significantes, o sea, errores grandes, pero, pero, de alguna manera u otra, todo, todo continuó, y hasta, hasta la fecha, no hemos tenido, ninguna dificultad con nadie, nunca hemos molestado a alguien, al punto que lo, 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 lo dice, um, o sea, no hemos recibido, hasta la fecha, atitudes negativas, um, se podría decir, y, especialmente, no solamente, contraria, a, a lo que es la verdad, um, si nos referimos a, a actitudes molestas, pues, o sea, en sí, ha habido unos pocos casos, donde uno se expresa, diferente opinión, pero, respondemos en amor, y, y explicamos nuestra posición, y, por la mayor parte de las veces, ya jamás recibimos, um, una respuesta, pero, se sabe, y se siente que no, que no, que no queda, un, un odio, y que no hemos, um, no hemos, eh, iniciado rencores, o, o molestado al público, um, a ese extento, entonces, nosotros consideramos que nuestra, nuestro, nuestras acciones han sido, um, se han logrado, eh, se han, bueno, y todo gracias a, a su majestad imperial, Jalí Zelazo I, en Jesús Cristo, a través del Espíritu Santo, pero, eh, creemos, creemos, y sabemos que hemos logrado, eh, eh, lo que es correcto, al menos, a lo que nos pertenece a nosotros, y ahora continuamos tratando de, de expresar esto, y, 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 compartirlo con nuestro pueblo, que habla español, entonces, esto es una palabra fiel, o sea, um, una verdadera visión, y una verdadera, um, palabra, y una verdadera manifestación, dentro de nosotros, ah, en, en forma del Espíritu Santo, eh, el Espíritu de Jesús Cristo, resucitado en nosotros, por, por forma de, o, o, por su majestad imperial, Jalí Zelazo I, elegido de Dios, león conquistador de la tribu de Yuda, rey de reyes de Etiopía, luz del mundo, entonces, el verdadero gobernador de la tierra, ahora continuamos, dice, si alguno apatece, obispado, buena obra desea, conviene, conviene, y antes de que nos adelantemos con el segundo verso, no estamos diciendo que, que lo que sigue, nosotros cumplimos con los requisitos, um, lejos de eso, o tal vez sí, tal vez no, el juez principal, es, es el más alto, entonces, estas otras las lecciones que, lo que nosotros piensamos, no necesariamente, está alineado, con, con lo que es, verdad, y eso lo vamos a discutir en, en otra presentación, vamos a utilizar Pablo, como el ejemplo, y, entonces, no decimos nosotros, a llenar estos requisitos, pero nuestro amor, y nuestro fiel, y nuestra fe, en Jesús Cristo, por razón de su majestad imperial, Jalé Celacio I, eso, eh, repone, lo que hagamos falta en esto, entonces, tal vez no, cumplimos con los requisitos, pero, teniendo a Jesús Cristo, quien es perfecto, eh, igual nuestro conocimiento es perfecto, y, nos comportamos de tal manera, al respecto, las cosas que pertenecen a Dios, entonces, eso es la facilidad, lo que, queríamos decir, cuando, mencionamos que es fácil, en Jesús Cristo, o sea, el, el, el se encarga de todo, y solamente queremos, establecer firmemente, que no pretendemos ser perfectos, en este, en cumplir todos estos requisitos, o en el estándar, que obtiene el mundo, eh, en esas maneras, no somos perfectos, pero, en nuestro amor, y nuestra fe, lo intentamos, y, pues, nos ha llevado hasta, hasta el extenso, en donde nos encontramos hoy, entonces, continuando, y se conviene, pues, que el obispo sea, irreprensible, marido de una mujer, solicito, templado, compuesto, hospedador, hospedador, apto para enseñar, no, amador del vino, no, heridor, no, codicioso, no codicioso, de, de torpes ganancias, sino, moderado, no litigoso, no litigioso, o litigioso, ajeno, de, avaricia, a ver, disculpen, creo que de este lado, podemos leer mejor, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción, en sujeción, con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su casa, como cuidará de la iglesia de Dios, pregunta, no un neofito, porque inflándose, no caiga en juicio del diablo, también conviene que tenga buen testimonio de los extraños, porque no caiga en afrenta, y no caiga en afrenta y en lo, y en el lazo del diablo, entonces, eso prácticamente, perfectamente, en el Espíritu Santo, Jesús Cristo, en la fuerza de la Trinidad, todo quedó perfecto, creemos, y lo sabemos, y esperemos que lo entiendan, y lo reciban, aquellos dispuestos a recibir, lo que hay de recibir, entonces, con eso, vamos a pausar, y vamos a regresar, con lo que teníamos pensado, originalmente, compartir con todo el Rastafari, verdadero y fiel, entonces, damos gracias a todos por la paciencia, y, continuamos adelante, Shalom, Rastafari.